Joseph Clancy es el nuevo encargado de organizar y recuperar la deteriorada imagen del servicio secreto, tras una serie de errores que resultaron en la violación de seguridad de la Casa Blanca y en la del presidente, que provocaron la renuncia de la previa directora, Julia Pearson. En los últimos días hemos visto recientes y acumulados reportes que elevan las preguntas sobre el rendimiento de la agencia. El presidente llegó a la conclusión de que un nuevo liderazgo en la agencia era necesario. Varios legisladores de Estados Unidos habían insistido para que Pearson renunciara, tras la pobre defensa de la agencia en la audiencia en la que se le cuestionó la reciente violación de seguridad en la Casa Blanca y el riesgo en el cual pudo estar el presidente al compartir un elevador con un empleado de seguridad con historial delictivo, el cual iba armado. Hecho que solo fue dado a conocer a la Casa Blanca tres semanas después. La Casa Blanca se enteró de ese incidente ayer por la tarde, poco antes de que se informara públicamente por una organización de noticias. El director interino del servicio secreto es un agente que se retiró en 2011, después de haber trabajado en la seguridad del presidente desde el 2009. Es alguien que se ha ganado el respeto y admiración de los hombres y mujeres que son sus colegas en el servicio secreto de Estados Unidos. Él es alguien que también cuenta con la plena confianza del presidente y la primera dama. Cristina Caicedo Smith para La Voz de América.